Hola, soy Teresa Pedregosa, gerente del gimnasio limpo aquí Noaya Monte. Y hoy en Cuídate os traigo un entrenamiento del tren superior. Bueno, como os he dicho, hoy os traigo un entrenamiento de seis ejercicios de un fútbol. ¿Cómo vamos a entrenar los ejercicios? Acordaros. Las personas que son más avanzadas también lo pueden hacer tipo tábata, ¿vale? Por tiempo. Hay 45 segundos de trabajo y 20 de recuperación, 30 y 15 de recuperación, un tábata puro de 20 segundos de trabajo y 10 de recuperación. También puede ser por repeticiones. Nosotros hoy lo vamos a trabajar por repeticiones. Vamos a hacer tres series de cada ejercicio y 12 repeticiones. El primer ejercicio es un press con giro. ¿Cuáles son los músculos más implicados en lo que vamos a hacer ahora en el press con el giro? Pues va a ser el hombro, un poquito va a ser también el dorsal, ¿vale? Y un poquito, ¿veis? La zona de los oblicuos. Vamos a por el segundo ejercicio. El segundo ejercicio va a ver una variante. Acordaros, va a ser una flexión, que para la gente que tenga más fuerza lo puedo hacer totalmente levantado y para el que tenga un poquito de menos fuerza lo puedo hacer con las rodillas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una flexión y cuando estamos arriba vamos a hacer una elevación. Vamos a llevar el codo atrás. Músculos implicados, pues el pecho, el dorsal, la parte anterior del hombro, ¿eh? Y como no, cuando estamos arriba también siempre, siempre, siempre trabajamos el jure. Vamos a por el tercer ejercicio. Vamos a hacer un cruz de bíceps con una mancuerna que tengáis. Por eso si no tenéis una mancuerna podéis utilizar algo que tenga peso en casa, ¿vale? Con un movimiento rotatorio por detrás de la cabeza. Lo iremos alternando. Haremos una vez el lado derecho y la siguiente el lado izquierdo. Cuarto ejercicio. Vamos a hacer una elevación frontal con el movimiento tipo martillo, ¿vale? Lo haremos alterno. Para las personas que tengan más fuerza pueden subir, elevar el brazo, mantener y luego elevar el otro. Bajar y bajar. Para las personas que tengan un poquito menos de fuerza, pues lo hacen alterno, que elevan un brazo, bajan y elevarían el otro. Y así lo harían sucesivamente. Vamos a por el quinto ejercicio y vamos a por nuestro amigo el tríceps. Lo vamos a hacer sentadas en el suelo, ¿vale? También daré dos variantes para las personas que tengan menos fuerza, que pueden tener los glúteos apoyados y ahí arriba. Y si no, quien tenga más fuerza lo que hace es que se sube y ya eleva también la cadera. Y sexto y último ejercicio. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a mantener en posición de plancha, ¿vale? Y lo que hacemos es elevar un brazo al frente y lo haremos alterno, ¿vale? Ahí, sabéis, trabajamos lo que es toda la zona del cuore. Lo más importante es intentar no balancearnos, a poder ser posible nada o lo menos posible. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en wihu.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WIHU TV, la televisión de Ayamonte. Completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a WIHU.